de la villa representante de la villa vamos a que tal lo hace carne esto villana yo empiezo usted sigue si no sigue si se equivoca está eliminada de una vez listo, va pa' eso esa sonrisa de mí esa mirada crema esa voz me envuelve y a la madrugada el amor el cielo me hace subir quiero que hueles un cariño a las almas el sol se encuentra y a la madrugada está eliminada eso sí esto dice esa sonrisa divina esa mirada crema el amor que me envuelve y a la madrugada tu alma te agrada el amor buenito tu pelo negro que huele y me acariza la calma ese beso que escende al llegar la madrugada tu manera de hacerme el amor ¿qué dice? esa sonrisa divina esa mirada crema ese amor que me envuelve al llegar la madrugada tu manera de hablarme al oído me hace vivir tu pelo negro que huele y me acaricia la cara ese beso que me enciende al llegar la madrugada tu manera de hacerme el amor el cielo me hace subir es que yo quiero llevarse conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz contigo soy feliz los dos estamos perdidos en un baile de silencio bueno ¿tenga usted por acá? todavía tengo chance ni siquiera le he preguntado el nombre ¿cómo te llamas? se la puso dura Scarly 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 Sibira Scarly Scarly Sibira desde niña estoy cantando y participo en un streaming perijado hombre bueno Scarly Sibira ¿eres de dónde? de aquí de Villa hombre de villana a lo que sí ¿tú te llamas? María Quintana María de aquí de la Villa de la Villa de la Villa se le sintió el tumbao esto dice esa sonrisa divina esa mirada a quemar ese amor que me envuelve llega a la madrugada me hace vivir tu pelo negro que envuelve y me acaricia la cara ese beso que me entiende al llegar la madrugada tu manera de hablarme al oído el cielo me hace subir es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo lejos muy lejos de aquí llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz contigo soy feliz los dos estamos perdidos en un marco sin destino navegando bueno está clasificada la número uno venga acá está difícil está difícil la cosa venga pues bueno eso sí bueno mi gente hay dos participantes la una es Scarlett y María ustedes son el jurado la ganadora va a recibir un premio del propio Esteban personal Esteban le ha dado un premio y lo va a tomar señor bueno un premio muy especial claro que tampoco es tan grande pero como era usted Nelson está fácil o está difícil la decisión eso sí aplauso para la número uno oye usted que trajo una barra propia amigo aplauso para la número dos como así pero es que las dos como que están como estamos empatadas ustedes qué dicen ustedes qué dicen un empate levanten los brazos los que quieran empate arriba los brazos los que dicen que no hay empate están empatadas están empatadas el empate el empate para ella que se sienta son las invitadas ahí le presento a mi hermana Katy que va a acompañar esta canción Katy vamos a invitarla a ella también a pedacitos para que lo cante ¡dice! esa sonrisa divina esa mirada que mata ese amor que me envuelve que me embriaga hasta el alma tu manera de hablarme al oído me hace vivir tu pelo negro que huele y me acaricia la cara ese beso que me enciende llega la madrugada tu manera de hacerme el amor el cielo me hace subir es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo voy lejos de aquí llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz contigo soy feliz los dos estamos perdidos en un barco sin destino navegando en lo prohibido atrapados en los moros de pasión perdidos entregados sin medida en silencio y escondidas esperando que amanezca nuestra tierra prometida ayúdame 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 Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad Sin que nadie nos diga a quién tenemos que amar Y veremos nuestros corazones y echemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras, amor, que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz, todos estamos perdidos Y nos muertos sin destino, navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdido en un barrio sin medida En silencio y escondida Esperando que amanezca nuestra tierra Perdido en un barrio sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdido en un barrio sin destino En silencio y escondida Esperando que amanezca nuestra tierra Perdido en un barrio sin destino Eso sí, el aplauso muy fuerte para esta muchacha que se sienta ¡Claro! El aplauso muy fuerte para ella ¡Que se sienta! Ya me voy Me voy a despedir con dos canciones Yo sé que la están esperando Esto dice así, mi gente Yo sé que te vas ¿Quién es que va a estar? ¡Si no te sienta! ¡Me dices! Si volverás Este presiento mi soledad ¡Piénsame! Pasarán los días y las noches ¡Ese es mi entre mi corazón! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, muchas gracias! Y seas feliz, mi amor Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé, mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando En que presiento mi soledad Se tristece mi vida porque es mi felicidad ¡Piénsame! ¡Piénsame! ¡Dónde tú eres él! ¡Piénsame! ¡Yo sé tu amor! Pasarán los días y las noches Pasarán los días y las noches En mi alcovo Vete tu retrato Yo rezaré de dormir Porque te vaya bien Que seas feliz, mi amor ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dice, si a tu corazón Ha llegado un nuevo amor Yo lo comprenderé La vida es así Pero recuerda la vista sin veras Oye Quiero dar las gracias a todos porque No se ha movido nadie en un centímetro del lugar Donde yo los he visto todo el rato, de hace casi dos horas Gracias Villa del Rosario, gracias Y lo que están en las gradas, lo que están en las gradas, cántelo conmigo Dice, si a tu corazón Llega un nuevo amor ¿Cómo dicen? Soy feliz La vida es así Pero recuerda la vista sin veras Que se entrega sin pedirte nada Si soy feliz Piénsame, yo soy tu amor Si me pides a tu enemas te haces Que te espere, que te haré siempre Sabes que sí Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Dice, mi rey, mi amor Por siempre te amaré Ay, hombre Ay, hombre Espera, mi rey, mi amor Espera, que todo lo que diga pueda ser utilizado mi defensa Y puedas perdonarme Y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Ay, lo siento Quise saber si me miraba de frente al resto de la gente Y no sentir el frío de la vida Y no sentir el frío de la vida Aunque el día logramos Y el día es el del fin Hoy me atrevo a confesarte Lo que yo siento por ti Censura Si me le dices que sí Cántelo conmigo, cántelo conmigo ¿Cómo dices? Vamos a hacerlo bien bonito Ustedes conmigo Ustedes conmigo, mi gente Lo cantamos así desde el principio Dice Ay, cómo Ay, espero Que todo lo que diga Muchas gracias, muchas gracias Quise saber si me miraba de frente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero estar Y no sentir el frío de la vida Aunque el día logramos Y el día es el del fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Estás tan ilusionado Se la pasa acelerado Y yo solo soy tu amigo Y no te puedo tener Pero entonces, ¿qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matar Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Que está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Arriba la gente de la villa Una bulla para Nelson Hola gente, bueno que es la gente de Mechiqui Arriba todos, todos, todos A nuestro amigo Jordi Y hermano Andrés Peña ¡Muchas gracias! Confieso que muero cada vez que te despides con besos en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro chocolate para calmar las ganas de besarte Recuerda que me alegre esa vez que me contaste que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza me refrescaba en la noche Sabía que yo te consolaría Pero en cambio te he pensado perdonarlo por su error Que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano Porque le pedí el favor de que no llorarás más Porque le he roto esta ilusión Si pudiera darme el sí que necesita esta canción Me compraré una botella del tamaño de la luna Un fuerte aplauso para Johnny Un fuerte aplauso que se sienta ¡Pero perdón! Si te está llamando a gris y tu nombre eres a mí Quiero agradecerte a este punto de matar A nuestro amigo Alcalde Que nos dio la oportunidad Primero le dije nada a Dios Que nos da la vida Nos da la salud Que hace posible que estemos aquí con ustedes esta noche Sé que todo lo puede No lo duden Se los digo yo Ustedes que son la parte más bonita Mi gente de Villa y Gonzario Ustedes que son nuestra razón de ser Gracias por tanto amor Gracias mi gente Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Si tú le dices adiós Adiós, adiós A los que están aquí a mi derecha A los que están a mi derecha El saludo especialísimo A los que están a mi izquierda A mi cariño también A los que están allá en la grada A los que están allá en la grada Arriba, arriba A los que están aquí al frente Arriba, gracias Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Me diría el corazón Si estás muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós 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 muchas gracias muchas gracias mi gente linda de Villa del Rosario despidamos a Nelson con una bulla hasta otra próxima oportunidad y vendremos a cantarle todas esas hermosas canciones que Dios lo bendiga chao 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 chao